Música ¿Qué me importa? Si te quiero ¿Qué me importa? Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás en tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Música Solo con mirarte yo te intuyo Te adivino entre caricias y promesas Yo construyo mi castillo Eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad abrigo La inocencia que me inunda Eres mi amante, eres mi amigo Tú eres el aire de mi cielo Aunque la gente nos señale Será solo un burdo intento Nosotros volaremos alto como el viento Entre la inmensidad de un nuevo firmamento Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Música Con el velero de tu sonrisa Llévame lejos, curame esta herida Donde los sueños se hacen siempre eternos Donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Diles que nuestro amor será infinitamente eterno Que cuando me besas el mundo cae en su silencio Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero para darte amor Diles Diles que vivo y muero para darte amor Diles que vivo y muero para darte amor Diles que vivo y muero para darte amor Diles que vivo y muero para darte amor